Yeah, yeah Uh, 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 uh Uh, yeah Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh Yeah, uh, uh Uh, 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 uh Son cuatro años y medio que llevamos en esto Muchos se rindieron mas yo nunca dejé el puesto Y le pregunté a Dios porque me usa siendo imperfecto Y dijo no es porque seas bueno sino porque estás dispuesto Y yo ahora lucho contra corriente aunque mi peor enemigo siempre lo tengo de frente En cada espejo en mi reflejo siempre me habla el subconsciente Que me rinde y tenga miedo de lo que opine la gente Pero con Cristo no hay temor porque soy mas que vencedor Un ganador campeón como Jordan en el basquetbol Y claro soy pecador que tire la piedra quien no Pero a pesar de mis errores lucho para ser mejor bro Uh, 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 uh Porque Dios rescata lo vil pa avergonzar al sabio y a quienes hablen Que acaso no saben que en mi debilidad se perfecciona Dios Su misericordia es la clave Más que vencedor Más que vencedor Porque de eso yo ya sé Respondí cuando llamaron y en el juego me quedé Ya lo ve como fue contra corriente yo remé Llámame a mi abec nego porque nunca me quemé Uh, 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 uh Con el talento por encima Predicamos en el rock para que suba la autoestima Y es que yo me excedo cuando se me subestima Si se trata de la rima El chico pero no es catima estando en la tarima La victoria tiene un precio Es fácil señalar si no has pasado tu el proceso Casi derrotado en ocasiones lo confieso Cuando caigo me levanto y regresamos con mas peso Y es que sigo ileso Por su mano que me cubre Con Cristo siempre gano y no me bajan de mi nube Las fuerzas suben solo en su presencia me mantuve Nunca me detuve me contuve y la victoria obtuve Master Pensador en Cristo para nada Master Pensador original text Republican Master Pensador cómo dice su palabra Llevando el Evangelio a toda la banda Master Pensador en Cristo para nada Master Pensador original text tenían Master Pensador cómo dice su palabra Llevando el Evangelio a toda la banda Ya, y sin embargo, en cualquier situación que me encuentre Sigo siendo más que vencedor El chip copero de la cuna, Uriel el Gentil Junto a la cuarta tribu La cuarta tribu es que en la casa Conectes, talento de México, you know what it is Ciudad Juárez, Monterrey Desde el estado más grande Chihuahua Entrega Total Music Herbert El Creativo Musical Victoria's